En general, la definición un poco primaria que vos aprendés en la facultad, o sea que puede haber con varios matices, pero generalmente lo que tiene que tener una noticia es que sea un hecho novedoso, para empezar, que sorprenda, que sea algo espontáneo, algo que surge espontáneamente y que se supone tenga un interés social, un interés, no sé si para toda la comunidad, pero para un sector de la comunidad, básicamente tendría que tener esos elementos para que sea considerado noticia. Ahora, el tema noticia, quien trabaja en un medio sabe que determinadas cosas pueden ser noticias para un medio y determinadas cosas pueden ser noticias para otro medio. Si estamos siguiendo una determinada línea, un determinado tema y surge algo en relación a ese tema, puede ser noticia para nosotros, más noticia para tapa de un diario, o puede ser el título principal de un programa de televisión o del noticiero televisivo en este caso. Lo mismo, ese mismo tema puede no ser noticia, por ejemplo en el ET14, cuando yo estoy a la mañana en el informativo, que tal vez es un tema que no venimos siguiendo y yo puedo considerar que allá no es noticia, digamos. O sea que es una cosa bastante relativa que tiene que ver, me parece, más con la selección de la noticia. Ahí, más que los elementos de la noticia, me parece, ingresa o se mete el tema de la selección de la noticia. Hoy por hoy cada medio instala lo que considera que es noticia. Lo que, insisto, para algunos de nosotros a veces es la noticia, puede ser que acá en el canal yo venga y el productor diga no. Eso no nos interesa, para nosotros no es noticia. O por lo menos no es de las noticias principales que vamos a destacar en el día. ¿Me entienden? Entra la subjetividad de quienes de alguna manera determinan el lineamiento de los informativos, ya sea en televisión, en radio, en diario, en cualquier medio gráfico, ¿qué es noticia en ese caso? Sí, básicamente nosotros, por supuesto, haces televisión, imagen, ante todo. Por ejemplo, si algún cronista consigue hasta una buena nota en la calle, pero no trajo imágenes que puedan reforzar la nota, o no tenemos de archivo, o no lo podemos inventar por HVB, es como que no sirve. En la televisión, si no mostrás, no sirve. Eso mismo en radio, tal vez yo salí con un celular, vi un accidente en la esquina, lo transmito por celular, lo comento y está todo. Trato de darle en el relato los elementos para que la gente imagine qué fue lo que pasó. Pero en televisión, si no lo muestro, no es noticia. ¿Me entienden cuáles son las diferencias? Por eso muchas veces lo que para nosotros es noticia se cae, porque si no tenemos la imagen para reforzar, es como que no existe. Directamente acá te dicen no existe. La gente se acompaña mucho de la radio, ¿no? Tiene como el poder de imaginarse más cosas. Cuando vos haces un buen relato radial, es más, podés exagerar algunos elementos en el relato y le ayudan a la gente a hacer esa composición, esa imagen de lo que pasó. La televisión es más inmediata, a la gente le gusta mirar. Increíblemente, por ejemplo, a nosotros nos sigue sorprendiendo y por eso todos parecemos medio enfermitos, sobre todo si trabajamos en televisión. Cuando hay un asesinato o algo, es increíble como la gente se engancha y se prende en ese morbo, ¿no? Que pareciera que a todos enganche. Le gusta ver el momento en que sacás el cadáver. Muchas veces nosotros tratamos de tener cuenta, de tapar, ¿viste? De algunas imágenes. Y a veces la gente dice, oh, ¿cómo no pasaron tal imagen? Queremos ver, ¿viste? Es todo un equilibrio, digamos, entre lo que vos querés mostrar y ser respetuosos a la vez de la calidad de la gente. Nosotros encima salimos al mediodía, tratamos de imaginar que la gente está almorzando, por ejemplo. No podés mostrar en un accidente una cosa muy terrible, con un brazo colgando o algo así. Sin embargo, muchas veces la gente no exige a ustedes que ven en la calle, pero yo estaba en el accidente y ustedes no mostraron tal cosa.